Bueno señores y señoras, Ritek AMR Legendario acaba de salir en este momento A ver el trailercito Opa Ah bueno, Transformer Porcelain Gleam, brutal señores, vamos a ver que onda Bueno gente, no sé que no tengo cut points, ya lo reclamo un segundito Vamos acá, vamos acá, le damos a marcar como leo todo y vean Continuar, pam pam, 4200 cut points ¿Alcanza con 4600 en cuenta India? No lo sé, eso vamos a ver en este momento Bueno, ya saben cómo es esto el tema de los videos amigos, si no sale nada bueno Pues le vamos a traer más adelantado todo porque va a salir pura caca como siempre Vamos allá, primer tirito señores Si sale antes mucho mejor, si me sale la skin de la roleta yo me quedo ahí la verdad, no sacaré más En este caso primer tiro, un amuleto que obviamente lo voy a utilizar Bueno, mientras ahí tienen el último tiro de la roleta gente Último tirito de la roleta Y si por qué se acaba de mutear el juego, bueno ahí está Señores, Ritek AMR Legendario No supera al otro Ritek, pero bueno Tenemos ahí otro sniper más Y no sé, no lo hago tan chulo, es que en general no utilizo snipers Así que ya está, porque soy un asco usándolo Pero vamos a ver qué onda Ahora sí, esto es mucho humildad gente 3 Ritek AMR Legendaria Bueno, 2 legendarias y una mítica Tenemos la del Nicto, Nitoriu perdón La nueva que es esta de acá De porcelana Y por último, pues, la mítica, ¿no? Claro que sí Bueno gente, aquí tienen esta clase Voy a, si utilizo alguna otra clase variante Pues les pondré ahí, mediante vaya pasa el video Pero mientras tanto, esta clase me la paso al chat Y esta es la que voy a utilizar Y como siempre sé que preguntan el tema de los camuflajes Que opa, que si os tenemos bloqueado en esta cuenta Véanlo allí Así se ve más o menos en orito Aquí la tienen en platino Que se ve chulo en platino, ¿eh? No me disgusta para nada El damasco allí, pues... Nunca me termina de convencer El diamasco, pues, está chulo Diamasco... Bonito, bonito De temporada tenemos el de lava Pero como es tieso, casi no me gusta El pixelado, que... Oye, no se me vale en este Making Waves, está hermoso, ¿eh? Este está bonito Crystal Letter, lo tienen allí Como siempre son los mejores para mí El Red Sprite Hermoso, hermoso, hermoso El Glacia también, chulo, chulo Policromático allí El Golden Esmeralde El Skin Fluorescense Y por último, la nueva Skin Carbón Patrona del Santo se llama aquí ¿Qué onda? ¿Cómo se llama Carbón? Ok, una partida con Mickey Nuestro Con diamante Y si ustedes son precoces Igual que yo Recuerden que pueden recarar Sus Code Points En la mejor tienda En la Precoz Store Precios muy accesibles Y baratos Te dejaré el link De los grupos de WhatsApp Para que te unas Y realices tu compra Muy malo Muy malo Muy malo Muy malo Diablo, no sé si le reventé El cerebelo, hermano Otro más Otro más Va para el Next ya Otro más Avanza un poquito Va para el Next ya Más, ya hay uno que está en Next ya Otro más muerto Ay, marico Ese tiro de suerte Que le metí, boludo Le metí tiro a la justa, Rey Muerto Ojo, entro con esta madre Gente, mi Dome Maldición Los Hit Markers Adiós Muerto Hay otro más Venían para abajo Ya no Triple O sea, que avanza al menos Otro más muerto Vayan a tumbar En el Chopper Goty Por acá vienen varios Otro más muerto Oh Me salvé, Rey Y sabes qué Aquí lanzo El Chopper Aquí al medio Rey, ¿por qué No más lo mataste? Lo tenés al frente tuyo Mi compañero Me ayudó, hermano Oh, fallé Falló mucho, eh Muerto Muerto, hay uno Muerto, dos Hit Marker Toda mi puta vida Hit Marker, gente Cansado, estoy llamada vida Muerto Ah, cómo soy tan malo Con la pistola A todos A un tiro Pan, 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 pan Nah, hermano Soy bastante pésimo Pero igual esta partida No sé si la subo Porque al final fue bastante Gote en el tema de bajas 29, 9 Es que es complicadísimo Para mí, la verdad El quiroscopio me caga bastante A ver si hay suerte En esta partida O añá No, manito La peor elección de mi vida Ah Estoy matando, gente Pero de suerte Solamente Graciosito el tema de Se muere, se muere No, verga Por ahí Me voy a ser sincero Bucky No le entiendo el arma Estoy que meto bala Pero de suerte Les comento Pam, pam ¿Por qué no me quiere disparar? Vámonos a la verga De cadera Por fin muere otro más Qué buena doble lechosa, gente Otro más Un muerto Un 3 de aquí Espera nomás 3, 2, 1 Uno menos Van, muerto otro más Y uno acá arriba Hasta que rompe bolas Ahí está Hola Hola Oye, perrito Uh, qué tiraco le metí Loco Le bailé bonito al final Al menos Vamos Lo tienes que mantener para apuntar No, no, no No lo tengo así Lo tengo tocado para apuntar Bueno, 40-13 Mejor que el anterior Claro que sí Más del cotero Y do bastante La verdad Vamos, vamos Con un BID Un BID Para terminar de grabar Más de 40 Oye, que humilde, muchas gracias Rey ¿Quién fue? No, la concha de tu madre La dejé Oh, matenme por favor No, la quería robar ¿Cómo se roba, gente? Vean, gente Este es el Estilamos el tiro guano Vean esto, miren Tres, dos, uno ¿Te imaginas? Lo mataba Damn Mi hermano sabe Que está haciendo Oh Dispares de leche, bro Muerto Sale por el cajas, ojo Pan Dejalo, Rey Dejamelo Pan Amagamos Amagamos Pan Es para dar un tiro Tiro de cadera ¿Viste? Es que amagamos Por si acaso No es que vayamos tiros Amagamos para hacer Tiros épicos Entiéndanlo Adiós, Rey Voy a plantar la bomba 3, 2, 1 Pim Muerto ¡Ay! ¡Pum! GG's Puff Paciencia Hay uno en el hotel Otra atrás mío Obviamente Son tiros para darle Más emoción a la partida Gente, es obvio ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Verga, no! ¡No! No me pregunten Cómo es No me pregunten Cómo es Sackill Ah, casi Te lo hacíamos Gente ¡Vamos! Godine Nosotros se comió La mina Vamos Equipito insano Gente Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Igual va ¿Qué o no? Ahí estás arriba Hoy es el día Los hit markers Amigos Hoy es el día Los hit markers Rompeme Los huevos Ah Estaba ahí Esperándome No me ha porcatado Hermano Señores SS game Con DLQ Nada más Uno con la tres La plata Romamembe Vamos a ver Qué jugada Y sin sanas Del competitivo Se sabe Por lo que veo Se sabe mucho Porque se acuerda Que en la parte Del respawn inicial Donde tiene toda La visibilidad De todos los enemigos Ahora va a piquear Oh, ve a uno Casi cambio de arma Cambio de mira Arma cuerpo a cuerpo Ve a uno Pero vale Verga Le dan hit markers Pero le mata Un solo tirado Con un ejército de cabeza Vamos a ver Qué hace ahora Todo para todo blue Te imaginas De casteaba Nada 15 segundos Y vamos Ince a bajas Y vamos por las 20 Valió ver La gente Ya no puedo cambiarlo No Igual mejor De jugar El SS game Lo vio Le va a pushar Nomás un solo El otro No lo necesita Todavía Goti Uno Uno contra uno Gente Uno contra uno Ya lo escuché Clarísimo Era clarísimo Lo había escuchado En fa Pues nada Gente MP ahí Un poquito Milde Perdón Agarré una cocuneo Del solo No sabía ni cómo Pero Ya está Gente Pues nada Gente Con esta partida Nos despedimos Y como dice En la parte de abajo Si les gustaría Ver un poco más De partidas En la modalidad De buscar y destruir Para los videos de YouTube Sin nada más que decir Como siempre Muchísimas gracias por ver Y nos veremos En el siguiente video